esto es despierta república y tómate tu cafecito vengo a hablarte en este momento de las telenovelas dominicanas quizás usted dice cuáles son esas porque se han hecho muy pocas o los países de grandes producciones de telenovelas están en eso méxico está venezuela está brasil entre otros que son raíces que le gustan hacer telenovelas pero también en nuestro país hay telenovelas dominicanas como son los diferentes casos de entretenimiento que una vez el caso de sobreda félix que después que quiero agosto que se manejó eso se calmó que o sea comenzamos a ver una telenovela tras otra y unos años ni cuál es mejor si le decía si la de kirino o la de pepe gol tú no sabes cuál de todas las novelas la mejor pero qué pasa que han seguido plazo a plazo embullándonos con telenovelas y nunca hay soluciones nunca vemos la conclusión de la telenovela parece que se ha olvidado a los políticos corruptos se ha olvidado a los gobernantes muchas personas que tienen que ver con la telenovela que nosotros no queremos solamente verla comenzar o que ahora sustituya a otra si no vele por lo menos la culminación legal de cada una de esas telenovelas ya estaba el caso de recibo al mato después vino lo agarró el caso de o de brecht pero usted ve que cada día más nos enciegan más y cada día nos dan una inconclusión de las cosas la marcha verde la apoyaba bastante porque es una marcha democrática donde el pueblo dominicano está despertando ya no quiere más telenovela no quiere más inconclusiones no quiere más impunidad quieren realidades soluciones y que por lo menos hayan presos de esos corruptos que hayan preso personas que estén sometido a la justicia es más muchas veces analizamos y decimos y pensamos como que este país está mal que este país no va a avanzar de esa manera nunca y se avanza va a ser para un solo lado pero nada que camine uniformemente en equilibrio no podrá nunca llegar a flor queremos ver la conclusión de las telenovelas porque son las únicas novelas en el mundo donde los villanos son los protagonistas los villanos no mueren ni caen presos los que son perjudicados los que mueren siempre son nosotros el pueblo dominicano esto es despierta república y tómate tu cafecito